No hagan ruido, dejenlo que duerma Tal vez sueña con un mundo de ilusión Pobre negro, lleva su alma enferma Sin más salario que su aflicción Dejenlo que duerma hasta mañana Que la campanada le ordenará Ir al trabajo en horas tempranas O el látigo fiero lo llevará Y así van los negros muy tempranos pa' batir Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Ese negro Rafael Que dice va a trabajar Ese negro Rafael Que dice va a trabajar Mentira, mentira no hace na' Nada más sirve pa' comer Laburando siempre, laburando Cuando venga el mayorá Te va a amarrar como un güey Cuando venga el mayorá Te va a amarrar como un güey Aquí mismo en el batey Que fue tiza te va a amarrar Laburando siempre, laburando Laburando siempre, laburando Laburando siempre, laburando Laburando siempre, laburando En tu pellejo va a untar Sal agua ardiente y ají En tu pellejo va a untar Sal agua ardiente y ají Luego te va a preguntar Oye, negro, ¿qué es lo que tú haces aquí? Laburando siempre, laburando 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 Oye, mayorá, que yo contigo no quiero nada Fuerte, 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 eso tú me da Déjame tranquilo que yo quiero guarachar Yo quiero cantar, yo quiero bailar Yo quiero gozar la vida Yo quiero gozar la vida Yo quiero seguir bebiendo Que me traigan la botella Que estoy alegre y contento Dame la mano, mi hermano Que me vengo cayendo Dame la mano, mi hermano De la juma que tengo Dame la mano, mi hermano Que me vengo cayendo Dame la mano, mi hermano De la juma que tengo Aunque me veas borracho Aunque me veas borracho Aunque me veas cayendo Que me traigan la botella Que estoy alegre y contento Dame la mano, mi hermano Que me vengo cayendo Dame la mano, mi hermano De la jumba que tengo Así yo gozo mi vida Y yo con nadie me meto A mí que me deje inquieto Con mi botella y mi lira Dame la mano, mi hermano Que me vengo cayendo Dame la mano, mi hermano De la jumba que tengo Dame la mano, mi hermano Que me vengo cayendo Dame la mano, mi hermano De la jumba que tengo Dame la mano, mi hermano Dame la mano, mi hermano Dame la mano, pero que dame la mano Dame la mano, que me vengo cayendo Que me vengo cayendo De la jumba que tengo Dame la mano, oye mira mi hermano Dame la mano, que me vengo cayendo De la jumba que tengo Que está amaneciendo Dame la botella Dame la Dame la Dame la De la jumba que tengo Dame la jumba que tengo Dame la mano, mi hermano Que me vengo cayendo ¡Gracias!